Sus nombres químicos son difíciles de recordar, pero no sus efectos. Cuatro nuevas drogas han aparecido y aunque todavía son una minoría en Navarra, alguna de ellas está presente. Se utilizan como adulterantes e incluso como sustitutivos de las sustancias ilegales más consumidas. Se engloban dentro de las sustancias químicas en investigación, es decir, que no están fiscalizadas o controladas. Esto supone que hay un desconocimiento general de cuáles pueden ser los riesgos que pueden conllevar el consumo sobre todo a largo plazo. Son sustancias que se están vendiendo en Internet como productos que no se dirigen al consumo humano. Las personas consumidoras no conocen la composición exacta de las sustancias también puede afectar mucho en base a las mezclas que se hagan con otras sustancias que también se consumen. El consumo de sustancias ilegales sigue siendo una realidad, por ello desde GOAC trabajan por la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental. Creemos que es un modelo preventivo fundamental que poco a poco vemos importante ir integrándolo en la salud pública, en los sistemas de salud pública, porque es una perspectiva más global del fenómeno. Que se unen fuerzas entre las administraciones, las ONGs y también el sector del ocio que puede estar implicado en este fenómeno y eso y además nos parece que la reducción de riesgos permite hacer un discurso constructivo y enriquecedor en lo que es la gestión de la toma de decisiones. Decisiones que piden que estén integradas dentro de la salud pública. Decisiones que piden que estén integradas dentro de la salud pública. Decisiones que piden que estén integradas dentro de la salud pública.